Raúl Monegro, vocero nacional del Frente Amplio Lucha Popular, Falpo, anunció una rueda de prensa que realizarán este jueves, donde ofrecerán los detalles de las actividades que realizarán en esta ciudad de San Francisco de Macorís, debido a los incumplimientos de las autoridades. El año que recién inicia continúa los mismos problemas de obras que no se han cumplido, que no se han iniciado, a pesar de la lucha y la movilización que ha librado este pueblo, o que libró el pueblo el año pasado. Pero también a todas esas demandas que son viejas y que tienen tiempo, que este pueblo la ha estado siguiendo, se sumó la demanda de justicia para el compañero Blavio, que luchaba por esa demanda, que murió por esa demanda, que murió por ver a este pueblo en mejores condiciones, y fue asesinado por la policía por orden de preso de ese gobierno que lo hizo como un crimen de Estado. En ese sentido, nosotros vamos a luchar por esa seguir y decirle al pueblo que la lucha continúa y que la victoria del pueblo, porque se la merece por su sacrificio, y que este gobierno, este político, esté negando la oportunidad de vida y asesinando jóvenes.